El presidente que transformó la economía con reducción de pobreza y de analfabetismo. Maniobra luego de asuntos exteriores. He resistido hasta ahora a tomar medidas. Los primeros resultados de las elecciones en El Salvador. Están detenidos por la policía militar. Raúl became the face of communist Cuba. Pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto erradicado por el Ministerio de Hacienda. ¡Pero no tiene miedo de avanzar! ¡No nos agregan! ¡Nosotros no somos criminales! Durante la campaña electoral aseguró que estaba curado. Latinoamérica es una región compleja, cargada de historia precolombina. Somos el pulmón del mundo, la cuna del boom literario y el realismo mágico. Hemos visto el surgimiento y caída de incontables presidentes, dictadores, generales y mártires. Las influencias desde gringocapitalistas hasta rusocomunistas y una larga historia de figuras políticas que han definido y moldeado la región. Hoy, América Latina vive una nueva era política, definida por un conjunto de líderes. Algunos nuevos, otros no tanto. En el poder es una miniserie de No pasa nada en donde profundizamos en las historias de líderes latinoamericanos y su ascenso al poder en la actualidad. En esta primera temporada miramos hacia Centroamérica y esta semana hablamos sobre el líder más controversial de la región, Daniel Ortega. Que irrumpió en la casa de la candidata opositora a la presidencia, Cristiana Chamorro. Mensaje claro de Bruselas hacia Managua. La Unión Europea sancionó este lunes a la esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido este domingo para su tercer mandato consecutivo de cinco años con una aplastante mayoría. El nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra nació en el departamento de Chontales, en el municipio de La Libertad, a 175 kilómetros de Managua, en 1945. Ortega creció en una familia de clase media, católica, de izquierda y crítica con la dictadura de Somoza. En 1963, con 18 años, Ortega entró a la Universidad Centroamericana en Managua a la escuela de derecho. El mismo año se sintió identificado con la ideología sandinista y cambió la educación por la guerrilla, ya que junto a su hermano Humberto Ortega se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero antes de seguir, un poco de contexto histórico. El sandinismo es un movimiento revolucionario nicaragüense basado en las ideas de Augusto Sandino, que estaban influenciadas por pensamientos antiimperialistas, anarquistas y comunistas. Augusto Sandino dirigió entre 1927 y 1933 a la guerrilla para resistir la ocupación estadounidense en Nicaragua. Antes de que el ejército de Estados Unidos saliera de Nicaragua derrotado, se creó la Guardia Nacional de Nicaragua, un grupo militar financiado, entrenado y equipado por Estados Unidos y liderado por el general Anastasio Somoza García. Por otro lado, mediante negociaciones con el gobierno de Juan Bautista Quezacasa, tío político de Somoza, el ejército que dirigía Sandino fue desarmado, lo que llevó a que la Guardia Nacional atacara a sus viejos rivales, los sandinistas desarmados. Esto lleva a Sandino a viajar a Managua para evidenciar el incumplimiento de las negociaciones y el 21 de febrero de 1934 Somoza ordenó asesinar a Sandino por órdenes de la Embajada de Estados Unidos y fue fusilado junto a su papá. Los pensamientos de Sandino fueron retomados años más tarde en la fundación del partido marxista-leninista conocido como Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1936, Anastasio Somoza le hace un golpe de estado a su tío político, el presidente Juan Bautista Zacasa, y se aferra al poder desde 1937 a 1947. General Somoza, ¿de verdad está usted más fuerte que nunca? Sí, yo creo que sí. ¿Físicamente o políticamente? Políticamente. Luego, tiene a varios títeres en el gobierno mientras él cumple el rol de jefe de la Guardia Nacional hasta 1950 cuando vuelve a retomar la figura de presidente hasta el 56. Inmediatamente después de su muerte, en un caso evidente de nepotismo, su hijo Luis Somoza toma su puesto como presidente desde 1957 a 1963. Pero eso no es todo, porque después de dos presidencias títeres más del Partido Liberal Nacionalista, volvió el último mandato de la dinastía Somoza de 1974 a 1979 de Anastasio Somoza de Bale, hermano de Luis Anastasio Somoza de Bale, hijos de Anastasio Somoza García. Entonces, si sumamos los años que la familia Somoza estuvo en el poder o en los que tuvo gobiernos títeres desde 1937 a 1979, hay 42 años. Todos estos hechos históricos son muy importantes para poder entender quién es Daniel Ortega y en qué ambiente sociopolítico creció. Habíamos quedado en que Ortega ingresó con 18 años al Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 63. Posteriormente, como parte de esta agrupación, en el 67 fue arrestado tras el robo de un banco y pasó siete años en la cárcel. Fue liberado en 1974 porque un grupo sandinista tomó la casa del somocista y presidente del Banco Nacional de Nicaragua, José María Castillo Cuant, donde capturaron como rehenes al embajador de Nicaragua en Washington, también cuñado de Somoza, al alcalde de Managua, al embajador en la OEA y a un ministro. El Frente Sandinista decidió soltar a estos rehenes a cambio de la liberación de ocho presos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre estos Daniel Ortega. Luego de todo esto, Ortega fue ascendiendo de puesto hasta llegar a la cúpula de la Junta del Frente Sandinista, lo que nos lleva a lo que se conoce como la Revolución Sandinista de Julio de 1979, cuando el Frente Sandinista le da un golpe a la dictadura de Somoza, lo que nos lleva a lo que se conoce como la Revolución Sandinista de Julio de 1979, cuando el Frente Sandinista le da un golpe de Estado a la dictadura de Somoza y la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional liderada por Ortega toma el poder. En ese momento, Ortega contaba con el apoyo del gobierno de James Carter en Estados Unidos y creaba ambiciosos programas de alfabetización, reforma social y redistribución de tierras. De hecho, en 1979, el índice de analfabetismo era más del 50% en Nicaragua y para finales de 1980, este bajó un 13%, convirtiéndose en el acontecimiento educativo más importante en la historia de Nicaragua, esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para 1981, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, el Frente Sandinista fue acusado de estar demasiado cerca de la Cuba prosoviética de Castro y de armar a guerrillas de izquierda en El Salvador, en medio de la Guerra Fría. Esto llevó a que la administración de Reagan fundara la Contra, que eran grupos rebeldes de derecha que empezaron una guerra civil en Nicaragua, la cual dejó alrededor de 35.000 muertos y la cual Ortega ganó. Para 1984, Ortega se convirtió en presidente de Nicaragua por primera vez, con casi el 70% de los votos. Pero para 1990, la falta de crecimiento económico y la desilusión política habían afectado su imagen y Ortega perdió la presidencia ante una antigua compañera revolucionaria que de hecho formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en el 79, Violeta Barrios de Chamorro. He tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. La derrota fue divisiva para el Frente Sandinista, pero Ortega usó su tiempo en la oposición para reinventar su estilo de política. Seguía promoviendo los ideales inspirados en la izquierda, pero al mismo tiempo hizo nuevos contactos con el sector privado, el Poder Judicial, el Ejército e incluso con la Iglesia Católica y hasta tomó una posición antiaborto. Posteriormente, también perdió las elecciones del 96 y la del 2001 y volvió a ganar la presidencia en el 2006 con 38% de los votos, año desde el cual ha estado en la presidencia hasta el presente. Eso suma 15 años consecutivos de su mandato. Pero si contamos los 5 años que fue parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional más los 5 años de su primera presidencia, podríamos decir que Daniel Ortega ha estado en el poder por 25 años en total. Es muy importante señalar que el fraude en las elecciones nicaragüenses es sumamente común y recurrente. Según documentos de Wikileaks, el jerarca del Consejo Supremo Electoral, Rodrigo Barreto, le dijo al embajador Paul Tribelli que el Consejo Supremo Electoral ni siquiera presupuestaría una segunda ronda electoral, pues daban por seguro el triunfo del candidato sandinista en primera vuelta, como en efecto ocurrió en el 2006. Luego, en las elecciones municipales del 2008 se comprobaron irregularidades en 40 de 153 municipios. En las presidenciales del 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional, nuevamente bajo denuncias de fraude. Misma historia en el 2016 cuando se anuló la candidatura del opositor Luis Callejas por un polémico fallo de la Corte Suprema, lo cual no sorprende ya que Ortega tiene bajo su mando a todos los poderes del Estado. Por esto y todo lo anterior, Ortega es considerado un dictador por muchos nicaragüenses, países y entes internacionales. Como si eso no fuera poco, desde el 2017, la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en su vicepresidenta, en otro claro caso de nepotismo en la historia nicaragüense. Rosario Murillo es madre de Soyla América Narváez, quien en 1988 denunció a Daniel Ortega, su padrastro, de haberla violado repetidas veces a lo largo de su niñez desde que tenía nueve años. Estas acusaciones fueron negadas por su propia madre y por Ortega, quien se presentó a los tribunales hasta cuatro años después de la denuncia. Y según Soyla América, lo hizo así porque hasta ese momento se sintió en total control de los tribunales. Durante un juicio en el que ni siquiera se tomó el testimonio de la víctima, se dictaminó la prescripción penal del caso. Más recientemente, y la razón por la creación de este video, es que el 18 de abril del 2018 iniciaron protestas en Nicaragua a causa de las reformas al seguro social del país que bajaban en un 5% la pensión de personas ya jubiladas. Dichas protestas fueron reprimidas por el gobierno de Ortega y escalaron muy rápidamente, ya que entre el 18 al 20 de abril ya se habían contabilizado cinco muertos a manos del régimen de Ortega, entre ellos adolescentes y estudiantes de universidades. Para el 22 de abril, Ortega revocó las reformas al seguro social. Sin embargo, las protestas continuaron hasta octubre y dejaron 328 muertos, tres desaparecidos, 130 encarcelados y 88 mil exiliados, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no fue todo porque Ortega también oprimió a la prensa. El 21 de abril, el periodista Ángel Gaona fue asesinado mientras realizaba una transmisión a través de Facebook Live de su programa noticiero El Meridiano. Las instalaciones de Radio Darío fueron rociadas con gasolina y prendidas en fuego por militares, mientras que los periodistas y trabajadores fueron encañonados. La noche del 13 de diciembre, la Policía Nacional tomó las instalaciones de las revistas digitales Confidencial y New y los programas televisivos esta noche y esta semana, todos propiedad del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fue víctima de la opresión de Somoza y fue asesinado en 1978. El 21 de diciembre, la Policía Nacional allanó las instalaciones del medio 100% Noticias, arrestó a sus directores Miguel Mora Barberena y Verónica Chávez y a su jefa de prensa, la reconocida periodista nicaragüense y costarricense Lucía Pineda Uau, razón por la cual estuvo en prisión en condiciones infrahumanas. Es un shock el hecho de que estés presa y no hayas cometido ningún delito. Esto llevó al gobierno de Costa Rica a activar la protección de sus ciudadanos en suelo nicaragüense y hasta el martes 11 de junio del 2019, como parte de la amnistía otorgada por el régimen de Daniel Ortega a los presos políticos que Lucía Pineda fue libre otra vez tras estar más de seis meses en la cárcel. Sin embargo, hasta el día de hoy en Nicaragua hay 123 presos políticos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿será que Daniel Ortega se convirtió en el tirano contra el que él algún día luchó? Déjenme sus comentarios.